La forma en que habitamos nuestros espacios de vida es muchas veces el reflejo de nuestras habilidades para vivir en sociedad. ¿Cuál es el impacto de la planificación urbana en nuestras relaciones? ¿Qué parámetros son esenciales de considerar al momento de diseñar ciudades nuevas y amigables? Damos inicio al panel junto a Jeffrey West, físico-teórico cuyo trabajo está motivado por la búsqueda de la simplicidad subyacente a la complejidad. Sus últimos trabajos buscan comprender cuantitativamente la estructura y dinámica de las organizaciones sociales como ciudades y corporaciones, incluyendo las economías de escala, el crecimiento, la innovación y la creación de riquezas, además de sus implicaciones para la supervivencia de la sustentabilidad. Bienvenido. Buenas tardes a todos y a la felicidad de estar de vuelta aquí en Santiago. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a esta reunión tan hermosa. Voy a hablar sobre el futuro del planeta en una imagen amplia, en este marco tan amplio. Tiene mucho que ver con el tema de la sostenibilidad del planeta y voy a comenzar mostrándoles una imagen que apenas se ve. Es mi imagen de una fotografía de las luces del planeta en la noche. ¿Cómo se vería si lo toma NASA? El año que yo nací, 1940. Veamos cómo se ve en ese año y así es como se ve ahora. Así se ve ahora. El planeta está incendiándose, está quemando esos combustibles fósiles y lo que veía en el planeta. Y es lo que reconocen ustedes como una organización que está ocurriendo y que está ocurriendo más rápido que una tasa exponencial por los últimos 200 años. Para darles algunas cifras, uso Estados Unidos porque lo conozco mejor. Hace 200 años, Estados Unidos y como casi en toda parte del mundo era rural. Solo un bajo por ciento estaba urbanizado. Hoy 80 por ciento. Casi todo el planeta hace unos años va hacia casi el 80 por ciento hacia mediados del siglo. Y si promediamos este medio siglo es casi como urbanizar a una tasa de por sobre millón de personas por semana, lo que es equivalente a sumar toda una área metropolitana de Nueva York cada tres meses o todo Santiago cada mes o Valparaíso. Y eso tiene un impacto enorme, obviamente sobre la vida de todos y en el futuro del planeta. Obviamente el paradigma que estamos viviendo es exactamente ese. Es un crecimiento exponencial sin fin y tiene sus orígenes principalmente en la revolución industrial, el descubrimiento y explotación de los combustibles fósiles. Y también el capitalismo, el emprendimiento y los mercados libres que han llevado a esto. Pero la conclusión es clara de que mientras vamos avanzando, el futuro del planeta está entretejido con el futuro de nuestras ciudades. Y es importante que entendamos esto porque las ciudades y los fenómenos que ocurren en las ciudades impactan la calidad de vida a la que estamos acostumbrados. El acceso a los materiales, a los bienes materiales, a mayores oportunidades de negocio, una vía sexy más grande, todo lo que buscamos en una ciudad. Obviamente nada de eso puede suceder, ni siquiera el sueño que usted tiene en la noche puede ocurrir sin la energía. La energía es fundamental para esto. Y las ciudades están procesando energía a una tasa increíble. Y esa es la ley más fundamental de la naturaleza. La segunda ley de termodinámica que dice que si tú usas energía para crear orden, para crear personas, células, ciudades, etc. Si usas energía para crear orden, necesariamente creas desorden. Ese desorden se llama entropía. Entonces nosotros creamos entropía socioeconómica y ustedes están acostumbrados a esto, por ejemplo, esto, 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 otro, y esto, otro, también esto, crimen, delincuencia y obviamente esto. Y ustedes están familiarizados con esto también en la ciudad. Ahora, así se verá el planeta en el futuro debido a esta producción asociada a esta entropía o esto que sería el resultado de este proceso. Entonces una ciudad debe pensarse realmente como la mejor invención que ha hecho el hombre. Porque es la máquina que nos une durante, es que es lo que estamos haciendo acá para alentar, facilitar la interacción social, para crear nuevas ideas, para innovar, para crear el mundo y aumentar el estándar y calidad de vida con, ojalá para todos. Y de hecho, déjeme volver a esto un segundo. Lo que usted ve es exactamente eso. Usted ve la infraestructura de la ciudad y cuando uno piensa en la ciudad son calles, carreteras, edificios, pero la esencia de la ciudad está representada por esas personas que están interactuando por usted que viene acá y con el crear redes sociales. Entonces la ciudad es la interfaz y la integración, por un lado, de su aspecto físico, su metabolismo, su energía, su infraestructura, con el intercambio de información entre sus ciudadanos. Y les voy a explicar más esto, más adelante. Pero la lección que aprendemos al ver esto y pensando sobre el futuro del planeta es que tenemos que hacernos la pregunta. Es concebible que podamos desarrollar una ciencia de ciudades que sea predictiva, cuantitativa, para poder pronosticar el futuro del planeta y para saber cómo llegamos acá y lidiar con las preguntas y problemas que crean gran ansiedad, mucho malestar y preocupación entre las personas de todo el mundo. Generalmente cuando pensamos sobre estos problemas, ponemos cajas alrededor de estos problemas y pensamos que son problemas individuales. Esta es una lista al azar de varias cosas y les ponemos cajas y adentro de esas cajas ponemos otras cajas y más cosas, otras cajas dentro de esas otras cajas y luego vemos esto como una deconstrucción del todo. Entonces nos enfocamos en problemas individuales sin integrarlos en el todo. Y el futuro del planeta y especialmente el entender las ciudades exige que tengamos una vista integrada más holística porque cada una de estas cajas en sí es un sistema adaptativo altamente evolucionador. Y esto es un conjunto de sistemas complejo que siempre está evolucionando y siempre se está adaptando y están interconectados, no son independientes y tenemos que entender eso porque es un problema muy difícil. A menudo, antes estuve involucrado en biología, dije, bueno, somos uno de estos, somos un mamífero, nos vemos diferente a eso que están en pantalla. Cada uno de estos mamíferos tienen un historial de evolución diferente. Su órgano, su genotipo, sus células tienen su historia particular. Es contingentemente histórico. Sin embargo, a pesar de eso, si uno toma cualquier medición, por ejemplo, la tasa metabólica, cuánta energía, cuánto alimento necesita uno para estar vivo. Tenemos en el eje vertical cuánto alimento necesita para estar vivo y en el horizontal es la masa del organismo. Entonces, lo que usted, uno lo plotea algoritmamente, que uno tiene factores de 10. Usted ve algo simple. Este es el sistema más complejo del universo expresando gran simplicidad. Y esta simplicidad se ha construido en algo extraordinario. Tiene una economía de escala porque la pendiente es, en inglés, que si uno dobla, el tamaño del organismo va a necesitar, solo van a necesitar 75% y no doblar. Entonces, hay un 75% de ahorro cada vez que uno duplica el tamaño. El escalamiento, como este, están en toda la vida. Toda la vida cumple con ciertas escalas de escalamiento. Aquí hay una mundana, que es la tasa metabólica. Y aquí tiene, este es su cerebro, la materia blanca. Y uno puede tener 75 puntos. Tiene una extraordinaria simplicidad dentro de una diversidad compleja. Y los, la pendiente es un múltiplo de un número de un cuarto. El número cuatro determina la biosfera, cómo usted trabaja dentro de su célula y cómo usted se relaciona con el resto de la vida. No tengo tiempo de explicar esto, pero puedo decir que el origen de las leyes de escalamiento es que toda la vida está soportada por redes. Somos todos redes de una manera u otra. Y es las propiedades matemáticas de estas redes que explican estas leyes de escalamiento. Este tipo de cosas. Entonces, déjeme explicarle, voy a hacer algo más, les voy a mencionar algo más de biología antes de ir al planeta. Crecimiento. ¿Cómo funciona el crecimiento? Bueno, usted acaba de almorzar, está metabolizando, su energía lleva a la energía a nivel celular, algunas van a reparar daño y luego agregar nuevas células. Eso es lo que hice ahí. Y todo esto está gobernado y controlado por redes. Y usted puede usar la matemática que explica estas leyes de escalamiento. Y a partir de eso, usted puede derivar una curva de crecimiento. Acá está para una rata, la curva de crecimiento de una rata, de un ratón. Y están los datos ahí y la teoría lo explica por medio de algo muy importante que es debido a la escalada de la economía que uno empieza a crecer. Esto lleva al hecho de que uno crece rápidamente y luego se detiene. También usted puede hacer esto para cualquier organismo. Hay una universalidad. Uno puede reescalar el tamaño, reescalar la edad y si uno ve con los ojos correctos, matemáticamente, todos crecen siguiendo la misma curva. Y tiene una forma de curva similar a esta. Y esto muestra esta interconectividad entre toda la vida. Toda la vida es interconectada y sigue las mismas leyes. Si uno mira de manera correcta. En biología tenemos estas escalas, estas leyes de escalamiento. Tenemos escalas de economía. También uno termina al final de por morir. Pero ¿qué pasa con las ciudades? Las ciudades también se escalan. Nueva York es una versión escalada de Los Ángeles. De la misma manera que a pesar de su apariencia, una ballena es una versión escalada de una jirafa. Y así. Bueno, las ciudades son redes. Y si uno aplica la misma matemática, uno puede determinar que sí, las ciudades sí escalan. Aquí hay información de benzineras en Europa. Y uno, lo que está ploteado acá es la cantidad de benzineras versus el tamaño de la ciudad. Y es ploteado de la misma manera que la biología. Y esto uno lo puede hacer de manera universal. Y la pendiente es que en vez de tres cuartos o punto 75, es punto 85. Entonces, es bastante similar a biología. Entonces, el doblar el tamaño de una ciudad, uno necesita no el doble de gasolineras, sino solamente el 85% más. Pero esto es verdad para toda la infraestructura. Toda la infraestructura ocupa la misma ley que las gasolineras, las benzineras, etc. Y es verdad a lo largo del mundo. Es cierto, en Estados Unidos, en Japón, en China, también en Chile y así sucesivamente. Pero lo interesante de una ciudad, verdaderamente, es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, la idea es crear interacciones sociales, redes sociales, limitadas por las diversas modularidades que necesitamos en nuestra vida, la familia, los grupos, etc. Y hay una calidad especial a las redes sociales que es diferente a las redes biológicas. Porque si yo le hablo a él, él habla a la persona que tiene al lado, y él me habla a mí, y hablamos. Y construimos ideas. Eso es lo que esas personas estaban haciendo en esa foto que les mostré. Seguramente las ideas son tontas, no interesan las ideas, pero son ideas. Y hay un mecanismo de retroalimentación positiva. Y ese mecanismo crea la teoría de la evolución, o la teoría de la relatividad, o Toyota, etc. Esa es la esencia de una ciudad. Y esto lleva, y debido a que es una retroalimentación positiva, en una economía a escala, dice que mientras más grande, más ingresos por cápita, etc. Eso se llama un escalamiento superlineal. Y ahí uno ve los sueldos o salarios en Estados Unidos, y la pendiente, en vez de ser menos de uno, o tres cuartos ahora es, tiene que ser 1.12, más que uno. Más salario por cápita. Más personas súper creativas por cápita. Más delincuencia per cápita. Más policías per cápita. Más impuestos, más restaurantes per cápita. Cualquier cosa que sea socioeconómico per cápita. Y es increíble. En el mismo grado, no importa dónde usted mire, en cualquier parte del mundo, el grado es como 15% en cualquier parte del mundo. Aquí usted tiene seis métricas, seis países, y usted al logímetro puede ver que la mayoría dice lo mismo. Y la conectividad social, las conexiones de celulares están bien, y que es debido a lo que está en su presente. Aquí está, entonces, lo bueno, lo malo y lo feo que se une. Si uno dobla el tamaño de una ciudad, todas las cosas buenas, patentes, salud, ingresos, colegios, aumentan. Pero también aumentan las enfermedades, el crimen, etcétera. Todo aumenta en un 15%, sin importar el tamaño de la ciudad. Al mismo tiempo, uno ahorra el 15% de la infraestructura. Ahora voy a terminar tomando esta misma idea que tuvimos para la biología, crecimiento para la ciudad y para los sistemas socioeconómicos. Es la misma idea. La tasa metabólica, la tasa metabólica social, tiene mantención, cómo reparar cosas, y también el nuevo crecimiento, nuevas personas, nuevas ideas, etcétera. Entonces, matemáticamente, eso es lo que teníamos antes en el sistema socioeconómico, debido a nuestro paradigma. Y esto también tiene un comportamiento exponencial que se obtiene con la retroalimentación positiva de las redes sociales, con un crecimiento exponencial que es fantástico. Entonces, la teoría es altamente consistente y predictiva, pero tiene una consecuencia desafiante, que es esta línea que se llama la similaridad finita, que si uno tiene esa similaridad, tristemente tiene que colapsar. Y esta singularidad significa que tiene que ocurrir en un tiempo finito, en 5 años, 50 años, 100 años, pero eventualmente va a ocurrir. El sistema va a fallar. Y la pregunta es, ¿cómo evitarlo? Cuando vemos esto, esto deriva en un paradigma dado que hemos descubierto. Ya lo hemos visto en la revolución industrial, los computadores. En algún momento en esta línea, dentro de este crecimiento, usted tiene que hacer una nueva invención y comenzar nuevamente, reinventarse. Tiene que hacer un cambio de paradigma y reganar para continuar el crecimiento y evitar el colapso debido a la singularidad. Puedo repetir esto. Si la demanda requiere crecimiento, debe tener un aceleramiento continuo, acelerar innovaciones aceleradas. Para continuar estos cambios de paradigma, deben ser cada vez más cortos. Incluso cuando uno mantiene el crecimiento, necesariamente debe ir cada vez más rápido. La vida va más rápido debido a las redes sociales y por lo tanto hay que innovar cada vez más rápido. Algo que tomó 100 años hace 1.000 años, hoy toma 20 años, en el futuro va a tomar 10 años, 5 o 4. Va a tener que tener lo equivalente a una revolución de la informática en unos 6 meses, si uno va reduciendo esto. Aquí están los datos. No hay tiempo de mostrarlo, pero esos son los datos. Y la pregunta es, ¿esto es sostenible, concebiblemente? ¿Qué tenemos que hacer para detener esto? La idea es que uno innove fuera de un problema. Lo que vemos aquí es que uno pospone, simplemente continuando este mismo ciclo. Por lo tanto, hay que cambiar la idea de lo que es una innovación y la innovación que es sinónimo de innovación tecnológica, hoy debe pensarse como una innovación social-cultural, un cambio importante sobre la forma en que manejamos y pensamos las cosas. Eso es lo necesario. Termino con eso. Tengo dos más diapositivas, pero yo sé que ya me pasé con el tiempo y estoy seguro que están enojados conmigo. Así que muchas gracias. Gracias.